Hola, la asambleísta Mariana Yumbay. Gracias, presidente encargado. He presentado esta iniciativa en virtud, como ya había señalado, del abandono histórico del cual ha sido nuestra provincia Bolívar. Y para que se atienda de manera urgente, y no lo digo de memoria este olvido, sino porque se me consta esta falta de atención desde el gobierno central. Prueba de ello, la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de dos años asciende al 30.3%. La pobreza por ingreso, estamos con el 31.7%, lo cual es totalmente alto. La pobreza multidimensional es de 45.8%. Y la pobreza por necesidades básicas, insatisfechas, 26.4%. Pese a eso, resulta que en el último año, muchos bolivarenses, entre mujeres y personas adultos mayores, han sido excluidos del bono de desarrollo humano. Hay un déficit habitacional cualitativo de vivienda del 90.1%. Hay el analfabetismo con una tasa alta con 9.9%. En el sector de la salud se encuentra en crisis y con problemas como la falta de medicamentos, de equipos, de profesionales, de personal a contrato viviendo en continua zozobra. No se ha realizado la repotenciación de las unidades de salud. Hay centros de salud en varios cantones como Echandía, Las Naves, Caluma y también Chimbo, que resulta que atienden de 8 a 5 de la tarde. O sea, la población no tiene derecho a enfermarse pasado las 5 de la tarde porque no tiene dónde atenderse. No se cuenta con suficientes ambulancias, lo que imposibilita el traslado inmediato de los pacientes. En cuanto al empleo, la tasa de desempleo es del 0.7%. El empleo adecuado asciende sólo al 19.5% y la tasa de subempleo es del 17.1%. Esto ha generado la continua salida de bolivarenses hacia otras provincias y en los últimos años fuera del país hacia los Estados Unidos en condiciones infrahumanas. Pese a aquello, no se han realizado acciones, absolutamente nada para la creación de empleo en nuestra provincia de Bolívar. En el campo educativo, los centros educativos no han sido repotenciados, no han sido intervenidos para realizar un mantenimiento y garantizar una educación de calidad para todos. Hay unidades educativas que han tenido que transformarse en recibir en la mañana y en la noche a los estudiantes para garantizar el acceso. Eso no puede ocurrir cuando nos encontramos amenazados por la inseguridad. El colegio Pedro Carbo, que es el colegio emblemático del Cantón Guaranda, está en condiciones deplorables, con riesgos inminentes de que sean afectados los estudiantes. Este sólo es el termómetro de cómo nos encontramos. Le queda un minuto, compañera. En cuanto a vialidad, decirles que en la provincia de Bolívar no ha habido inversión en los últimos años. Todavía tenemos vías de herradura, vías únicamente con lastre y el resto en malas condiciones. El sector agrícola ha sido golpeado enormemente. Por otro lado, decirles también que la seguridad también ha sido golpeada. Estamos viviendo una inseguridad en toda la provincia de Bolívar. Resulta que se han incrementado los homicidios en un 91.67%. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y por eso pido a asambleístas que no apoyen a Mariana Yumbay, sino que apoyen a la provincia de Bolívar. Y que no sigamos siendo Bolívar un rincón de visita para los procesos electorales y luego una tierra del olvido. Muchas gracias y he presentado la moción con la correspondiente resolución. Gracias.